qué tal mi gente en esta ocasión va a ser un día productivo de trabajo andan haciendo unas cosas hay una tierra un caterpillar que les quiero mostrar la neta se ve bien perro como anda trabajando aquí me estoy poniendo las botonas tácticas porque vamos a ir a chambear con el machete un ratito nomás que le voy a comprar comida al señor porque cuando los maquinistas andan trabajando así uno les tiene que hacer el padre llevarles comida desde llevarle algo porque pues en esos aparatos no se pueden mover para nada te van a ver por qué entonces quédense a ver este vídeo gente la neta yo sé que les va a gustar está chilo lo que va a andar haciendo el señor y lo que vamos a andar haciendo nosotros y también les quiero mostrar cómo eran las cosas por aquí por este rancho antes este antes aquí no era nada y ahorita les voy a decir cómo está el rol nomás me pongo las botas y les digo es una figura que me vayan a comer la carne yo gente la neta bueno ahora sí vamos a agarrar la foringona porque tengo que llevar diésel y vamos a ver quién me acompaña al día de ahora porque ando solo mi abuelo trae su rollo buen solado yo creo que está dormido el viejo porque anoche fuimos a las dunas en las motos y llega bien cansado uno pero no se preocupen ustedes solo se expresa mejor uno también y como les decía gente antes no existía nada de esto en los tiempos de de mi abuelo y de mi abuelo y de mi papá que vivían aquí no existía absolutamente nada de esto aquí no vivía nadie ni por este lado ni por aquí miren el rancho este se hizo no es muy muy viejo que digamos pero va a tener todo esto no existía antes ahorita le voy a decir dónde vivía mi papá antes gente donde vivía mi abuelo la neta no sé muy bien pero por ahí vivía cercona también la neta no le preguntó a mi abuelo va a ver si al último miro mi abuelo aquí pero otra les voy a mostrar dónde vivía mi abuelo antes donde era la casa de él pero ahorita aquí esto no era nada antes aquí está mi herramienta de trabajo la tenía alzada nomás que vamos a sacar filo el viejo ahorita y con las matonas y aquí ya llegó el diésel miren este lo traemos seco ahorita porque llene los tractores primero lo echamos con estos hombres con la bronca no nada más que le voy a pedir prestado el sombrero mi abuelo gente le voy a pedir prestado un poquito el sombrero mi abuelo porque lo voy a ocupar ahorita ya pues voy a echar otro galón de diésel y entonces con este sombrero vamos a echar diésel este del sombrero del diésel fuerte la calor el día de ahora no lo salga está fuerte vamos a tener que poner manga larga el día de ahora porque vamos a andar trabajando y en medio de las parcelas y entonces me tuve que poner una playera la neta manga larga porque el auto de más de fuerte el calor gente la verdad yo no me puedo ir solo me voy a tener que llevar un compañero ahorita van a ver a quién me voy a llevar bueno pues aquí ya se subió mi compadre este es mi amigo más fiel yo viejo salude aquí a la cámara viejón salude la comida que viene atrás viejo no es de usted es del señor de allá pero este es mi camarada este es el que me acompaña el día de hoy va a ser el protagonista el ruso que hubo el viejo ya tenía mucho que no salía por eso lo voy a sacar el día de hoy que chivotea en las parcelas que hacen de le gusta corretea de ardillas pájaros de todo hace un despedorrito van a verlo se me estaba pasando bueno entonces allá está el rancho atrás miren para llegarle a la casa de mi antes gente tienen que venir todo este canal miren ya ya lo he demostrado mucho este canal en mis vídeos pero todo este canal va a ir a la casa de mi papá miren todo derecho para allá ahorita van a ver todavía quedan pedazos de la casa eran seis hermanos mi abuelo pues a mí tampoco no me tocó conocerlo al papá de mi papá no me tocó conocerlo se llamaba mario igual que yo bueno yo me llamaba igual que él entonces todo esto se tenía que manejar a este no le tocó viejo esos tiempos de mi abuelo rudy no no a este viejo no le tocó y antes también cuando estaba vivo mi hermano él y el óscar eran más más unidos porque hay cuenta que que yo estaba ahí morrillo pues yo estaba chiquillo y como éramos muy desastrosos casi no me dejaban salir con ellos a mí pero antes me acuerdo que ellos se venían en la bici una bola de play del rancho de ellos y aquí como que antes de que viviera mi papá y esos como que vivieron no sé indios o algo así porque cuenta que de aquí de todo esto para adelante miren esto lo voy a mostrar se venían mucho mi hermanos el óscar y mi hermano pedro se venían mucho y allá van muchas cosas como de indios muchas tacitas así como de barro todo eso aquí siempre un chorro de cosas además y todavía salen todo esto todavía salen como de esas hachas que hacían antes con piedra las formas todavía hay de hecho mi abuelo salió una al otro y ahí la tiene muchas cosas aquí como de indios machín pero aquí todos son puras parcelas ya pues pero quién sabe si vivía gente aquí antes también no sé no le he preguntado muy bien a mi papá pero mi papá vivía en donde están esos arbolones esos arbolones ahorita les voy a mostrar la casa miren nomás muy feo no está esta era la casa donde vivía mi papá y toda su familia antes miren da mi chance ruso wey para grabar que ahorita les voy a venir a mostrar más de cerca nomás porque ya el viejón se me va a estar ya de traer hambre ya estar aguitado porque no hemos llegado pero aquí anda el caterpila trabajando miren es un D6 a ver no se mira el viejo allá anda miren 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 entonces aquí les muestro como anda chambeando el viejo y que trabajo se está aventando por mientras yo ahorita tengo que cortar una ciguería me mandó mi papá anda malón el viejo ahorita la panza por eso no anda aquí no anda aquí de metichón ahorita qué pasa viejo entonces aquí anda el caterpila se lo muestro ahorita le echamos diésel me voy y corto las ciguerías y les digo cómo estaban los movimientos por aquí antes a ver gente a todos los de la casa cómo le gusta lo que viene siendo la maquinaria el morrido así tal monigotido apenas y ve un tractor y se empalaga este nomás miro el 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 caterpila guache como se paró ya a ver quién sabe por qué bueno entonces guachen como anda trabajando guachen no más el aparato es este miren es un D6 es un D6 yo les voy a mostrar por dentro gente porque está perro este guachen no más como se maneja este guachen que perro como me gustaría saber manejar uno de estos amiguitos guachen la pantallita aquí eh la otra acá es una figura que si le calo yo unos una media hora más que si le entiendo este aparato yo que me expliquen bien cómo se maneja pero pero este no trae volante ni nada que ir estas puras palancas las dos terrísimo está esto terrísimo la neta y de aquí se maneja yo creo tru 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 las orugas o no sé cómo se llaman estas miren el viejo eh este anda encantado ahorita aquí el viejo dame la pata viejo la patita eh no esto no me hace caso bueno gente entonces les voy a explicar un poco aquí de lo que andamos haciendo miren esto va a echar un taco viejón ya en el airecito gusto aquí se desperdiciaba mucha tierra de aquí para sembrar hay cuenta que son como unos pues fuache nomás el anchor desde ahí hasta acá donde estaba el bordo pues este es un dren ya cuenta que del dren del dren este de aquí estaba todo bajo pues hay cuenta y lo que vamos a hacer ahorita bueno lo que va a hacer el señor es con el aparatón ese empujar toda la loma esta hasta ahí hasta donde se ve el camino y aquí hay chanza que salgan miren nomás todo lo que se desperdiciaba una dos tres cuatro como unas cinco rayas de sembradora hileras de maíz pues hay cuenta entonces es lo que anda haciendo el viejón ahorita empujando toda la loma esta para acá miren ya nomás anduvo piqueando aquí el viejón para que se aflojara más la tierra con los picones esos que trae atrás así bache nomás todo lo que se lo que estaba todo lo que está repujando el señor toda esta loma la va a empujar para acá miren eh porque todo esto estaba dio quizá de cuenta pues puro monte eh que perro trabajón se está aventando el viejón y yo ahorita tengo que cortar todas las siguerías esas miren gente todas esas siguerías se llaman nigerías esas las que se ven más verdes y grandes ya era hora de trabajar porque porque no había habido chamba y hay cuenta que les aliste el tractor y todo andaba grabando y pegó un llovidón ese día entonces va a quedar pendiente la rastrea con el cubota lo vamos a estrenar apenas entonces vamos a agarrar el machete por mientras come el viejón yo te vengo y lo muestro aquí para ir a trabajar allá y para todos los que me preguntaron gente pues ahí en los comentarios por el jodido por el pájaro te voy a decir la neta se me hizo actor el viejo me dijo que firmó un contrato no se donde que porque iba a grabar una película que ya conmigo no iba a poder andar entonces pues para no quedar mal con ella ni nada pues mejor ahí le vamos a parar con él porque para qué vamos a ser enemigos no estamos para ser enemigos entonces la neta como que no le gustó loco porque pues yo no tomo gente y la gente la gente más mitotera y candil que puede haber existen en los ranchos entonces le metieron muchas ideas en las cabezas ya traía eso desde hace rato ese video que grabé el último con él en las dunas gente la neta hasta pensé que mi abuelo se iba a pelear con él porque se pone en un plan gente ya borracho porque creen que yo le quería bajar que le bajara poquito la tomadera loco pues entonces se pone en un plan gente que hijo de su chingada ese día la neta ni con un niño chiquito hubiera batallado tanto entonces pues el jodido ya no va a andar por aquí por estos rumbos lamentablemente loco pues como le digo la gente es muy abusona lograron lo que querían pues que ya no anduviera aquí la neta la neta se los voy a decir en serio toda la gente le pegaba una patada en el trasero porque no lo agarraban y ahora gente nomás empezó a salir aquí conmigo en los videos no digo que porque sea conmigo ni nada sino que empezaron a ver como como le puedo decir como el talento que traía el loco de bailar y eso pues y ahora toda la gente lo trae nadie lo suelta toda la gente pero como le digo así es gente aquí el rollo la gente más mitotera y abusona que puede existir es triste en los ranchos gente entonces lograron lo que querían nomás le voy a pedir un favor a toda la gente que lo mire salúdelo y trátelo bien no le ofrezca cerveza gente porque si la neta lo daño la cerveza machina ese loco y como le digo yo le tenía mucho cariño loco porque grabamos juntos y éramos camaradas machinos pero pues lamentablemente la gente le metí ideas en la cabeza como ya suele suceder todo ya saben ustedes cómo está el rollo entonces no va a andar por estos rumbos del jodido ya si Dios quiere más adelantito lo invitamos a un videíto ya que se calme el arroyo pero si me dijo eso que había firmado un contrato que iba a firmar que iba a firmar una película no sé dónde algo así entonces eso está haciendo un calorón gente ya me cansé entonces pues el jodido no anda por aquí en un tiempo y como les digo ese loco el que lo mire salúdelo y trátelo bien no le ofrezca tanto cerveza porque lo daña como le digo ese video lo último de las dunas ni con un niño chiquito hubiera batallado tanto que dije yo qué rollo con él dije pero no pasa nada gente lo que me pidió se le dio lo que ocupaba pero pues no le gustó a loco por lo mismo pues porque ese día me dejó bien claro cuando veníamos de Altata para el rancho me dijo si tú no cargas así me lo dijo gente no lo estoy inventando y yo se lo puedo preguntar a él me lo va a decir que sí me dijo si tú no cargas cerveza en tu camioneta yo te voy a mandar a la esta me dijo y a mí me vale esta pero ya traía efectos del alcohol y me quedé yo andamos yo y él solos y eso dije este vato le subí toda la música mejor porque a mí hay gente que me sobra que me busque me dijo bueno está bien dije no hay pedo le subí toda la música mejor gente para no escucharlo porque pues se me hizo gacho eso que me dijo la neta pues no tomo yo ni modo que que traiga cerveza verdad pero pues se acabó la que había comprado la que le había comprado se la acabó muy luego entonces no pasa nada gente hay que seguir haciendo el mismo trabajo y espero que les esté gustando todo este rollo que les estoy mostrando y lo que les puedo decir gente que no está pelada trae el macetito ahorita la mano está fuerte el solar el solazo pero es parte del show esto así es nuestro trabajo miren miren el perro más vago que que el jorido miren si se le entiendo el machete la pura raíz tiene que ser miren miren está pesado el trabajito este gente no creen que no vamos viejo porque te hemos hecho una pata no lo traje dioki no lo traje dioki también tiene que chambear eh que creen que lo traía dioki o que eres eh tiene que chambear el viejo tiene que chambear para que vea lo que van las croquetas que te comes viejo un litro diario ahí está para que veas nomás de donde sale todo y apúrate porque está fuerte el sol dale síguele tienes que sacar la de esas andale dale viejo te está haciendo tonto dale para que vea también como se gana las cosas gente no cree que nomás se ganan estando ya abajo de un arbolito gusto tomando agua y croqueta el viejo fíjole Híjole chintero me falta con pedacito todavia andale síguelo, así como va ahí va el machín bueno pues ya quedo miren toda la mancha de higuerías miren qué roño van a decir por qué no pues yo miro un monte ahí pero yo nomás venia a cortar las fuerzas higuerías no venia a cortar el monte normal porque ese con la rastra de voladas lo arremanga pues y estas no estas quedan entre medio de los discos y quedan paradas pues entonces ya acabamos ese pedacito, nomás me queda eso miren, ese de ahí pero ahorita me lo aviento miren Russo donde está ya está en la sombra el viejo es huevón, es huevón pues no le gusta ayudarme el viejo entonces nomás queda esa manchita de ahí poquito y esta pero no si le voy a que baje el sol gente porque ya traigo la garganta más seca que una iguana vamos a ver como trabaja ese aparato ahora miren lo más chule que tan da ahí el viento peinó Lulú a ver si no nos lleva con todo y la tierra yo vale esos aparatos si tienen fuerza también por el tipo de rodado le ayuda mucho me tengo el pendiente si se le vaya a ponchar se vaya a agarrar una raíz y se ponche pues entonces pues el chinteo la gente está haciendo un calorón exagerado vamos a darle para la casita porque les quiero mostrar como vivían antes aquí mi papá y mi abuelo que chulada es el airecito pues me perdía las ramadas que tenía esta estaban bonitas que chulada de árboles la palmona esta y pues ahí yo creo que llegaron los comegenes gente porque miro muchos hoyos quien sabe que habrá pasado ahí yo creo que eran los comegenes aquí están tumbando la puerta o la pared 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 lo que si les puedo decir que mi tío Aureliano en sus tiempos tomaba leche buena pura leche en nido como mil botes de estos había nomás que cada rato que venimos nosotros los tiramos la dala la dala todavía está buena como para hacer otra casa pero aquí se caían los pedazos de paredes yo lo que me acuerdo que los tumbábamos pero todavía están bien pegados estos tiros cuantos años no tendrán pero así era la casa antes fíjese que aquí está perro ahorita voy pensando tumbar las paredes y poner unos arbolos unos palos de Brasil o no me acuerdo como se llama así de Brasil se me hace así uno dos tres cuatro cinco seis y pone una palapita queda el purufe y hace aquí para venir a pasar los fines de semana eh y si se me había pensado de eso hasta ahorita la perra como puede hacer una palapita aquí cuando ande regando uno se viene a la familia esta tierra es de mi abuela gente mi papá se la renta a mi abuela pero esta tierra es de mi abuela y aquel pedazo chiquito de allá y da ahí están los rendimientos buenos no están muy bajos que digamos pero les quería mostrar que así eran las cosas por acá por mi rancho antes gente no había mi abuelo vivía por aquellos lados donde está aquel árbol más o menos por allá miren donde está ese árbol por ahí más o menos vivía mi abuelo también tenía una casita así mi mamá vivía ahí por esos rumbos antes mi papá aquí pero ya todos se mudaron por la orilla de la carretera vámonos véngase viejo vámonos ya tiene mucha calor vente vámonos Ruso súbase súbase ya pues le vamos a dar poquito para la casa para ir a pegar una comida ir a tomar agua porque está muy fuerte el sol y ahorita en un ratito más vengo y le pego otro jet y les muestro cómo van los avances con el caterpillar otra cosa que les quería comentar gente tengo pensado hacerles un pequeño detallito a algunos les va a tocar de mis seguidores de youtube voy a ver cómo hago la dinámica nomás que dé mi chanza para ver cómo se hacen los envíos quiero regalarle unas gorras de las mías ahí a la gente que me mira a ustedes nomás que déme chancita de ver cómo voy a hacer los envíos y cómo le voy a hacer para elegirlos pero tengo eso en mente gente es un detallito mínimo pero bonito de perdida la neta si dios quiere más adelante a ver qué podemos hacer para hacer algo en parte de agradecimiento hacia ustedes pero por mientras quiero regalarles una gorrita gente ahí a ver cómo hago la dinámica y cómo hago para los envíos denme chancita nomás pero aquí vamos ya para el rancho entonces ahora sí aquí venimos llegando de nuevo gente nomás que ya el señor del el caterpillar ya salió ellos se van a las 5 pero así aventajó mucho siempre el día de hoy ya no más falta de ir para allá si dios quiere mañana temprano se le avienta el viejo ya yo con el tractor aquí le doy una afinadita con las cuchillitas pachín todo para allá ahí va a quedar más perro pero si dios quiere mañana les sigo mostrando cómo va quedando la obra ahorita hasta ahí va aquí venimos ya enfiarrados a echarle diésel al aparato que viene vamos a echar unos 120 litros de diésel quién sabe cuánto agarrará ese aparato yo creo que va a agarrar como unos 700 litros estamos girando entonces aquí venimos y para ver qué tanto lleva avanzado el viejón ese está bueno como para subirse a la carretera y echarse una policiacona que tire el lumbre los aparatones esos ese viejo es bueno para trabajar y es limpio porque ahorita que le estaba echando diésel se le cayeron unas gotitas ahí cerca del tanque y el viejón en caliente limpió y todo porque no hombre hay gente que le vale roña si le da y el viejón no limpiecito lo trae a ir el aparato vale que está blindado eso es todo lo que lleva ya y por aquí le va a pegar un yegue para dejar camino por aquí por arriba y en cuanto acabe la chamba aquí el viejón me toca mi chamba, vamos a rastrear esta tierra, miren, si se dan cuenta ya está llena de montes, entonces en cuanto acabe él a ver si venimos con la cuchilla, le pegamos un llegue todo esto, emparejarse, emparejito y de ahí pegar una rastea aquí, vamos a estrenar el cubota, el tractor anaranjado, para que estén pendientes, una buena rastreada y pegar una emparejada aquí, para que ya quede todo al fregazo gente entonces vamos a ir a pegar una desayunada, porque no hemos desayunado, y el desayuno es el bueno del día, es el de las vitaminas y así le voy a dar por finalizado este video gente espero les haya gustado también, pues tenía ganas de aclararles lo del jodido, y como les digo para no salir mal, ni nada mejor lo hicimos por esa parte, yo sé que se ganó el corazón de muchos de ustedes que el cariño, las risas que daba el loco, entonces pues no tiene caso estar batallando tanto así, el loco pues es de mente muy cerrada y pues así le voy a finalizar este video gente, espero les haya gustado aquí estoy en el aparatón este todo libre, le traje más diésel, ya nomás le queda un pedacito por hacer, y queda listo todo, para meter la rastrona entonces, espero les haya gustado este video, saludazo de parte de su amigo el Mario MT, gente, ahí estamos a la orden, saluditos bendiciones y bendiciones ¡Gracias!